Buongiorno cari amigos de Paulo, el giorno de hoy es un entrenamiento, voy a hacer 3 ejercicios de abdomen fáciles de hacer a casa, nuestro método de trabajo será 35 segundos por un ejercicio con 15 segundos de recupero, lo repito 2 volte, tu que seas fuerte lo puedes hacer 3 volte. Inicio, inicio, meto mi programa que nos da la señal, el tempo, così no esbaliamo mai, hacemos più, de più ni de meno, 35 segundos con 15 segundos de recupero, 3 ejercicios, vamos a iniciare con el primo, 4, 3, 2, 1, Nuestro primo ejercicio, plan, posiciones, vamos a meterle un po', vamos a ayungerle un po' el movimento, plan, 35 segundos, muevo, muevo, Contraigo mi abdomen, punto de pie, levante en 10, me ayudo con el gomito, guardo de fronte, Ok, vamos a hacer nuestra pausa, 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 nuestro próximo ejercicio importante, la lumbare, siempre la lumbare, fuerte avante, aunque dietro fuerte, lumbare, posición, va, Junta de pie, diaterra, punto de pie, diaterra, Lento, 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 lento completo, completo, estiendo, completo, 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 me ayudo con el piede, anche con le mani, completo, forza, 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 motivazione, lo repito a due volte, solo fai tre volte a casa, posizione, escusa, que es muy largo el allenamento, guarda, sono corto, un po' il vento, pero tu es de casa, que sei al caldo, tu lo fai, si va, si va, posicione, vate la posicione, avanti e indietro, punta, 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 tempo e diritto, perfecto, potete vedere un po' di acqua, acqua, la vedo un po' più tardi, ok, di nuovo, lumbari, poder sale, guarda, lower back, piano, lento, mano avanti, o indietro, a mi me piace più indietro. Perfecto, vamos a finire con el ultimo diadome, 1,5, 3 volte, 3 volte lo podes fare a casa, con silvio e falo, 4 volte a domicilio. ¡Viva! 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 ¡Ayuda! ¡En dietro! ¡En dietro! ¡En dietro! ¡En dietro! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! Con el turno de hoy, vamos a hacer este entrenamiento de abdomen. 3 ejercicios de abdomen de fare fáciles a casa. Les recuerdo, podete guardar mi video de stretching que dura 6 de 30 minutos. Prima de inicia de con topos de fare en el entrenamiento. De Cuore Pablo Seguítenme en YouTube como Fizzit Mas De Cuore